La verdad estuvo padre estas horas que nos han tocado y pues adelante tenemos que estudiar, trabajar y lo que resta pues de todo, pues del ciclo, sí. ¿Durante las vacaciones qué fue lo que hicieron? Pues yo fui con mis tíos, abuelos, conviví con mi familia y a la playa.